compañeros y para hacer la etapa 109 vamos a tomar tenemos control por ningún lado desde rastanura íbamos a hallazgo de esta zona del mundo en los emiratos por lo que hará resumir bueno da igual porque la zona donde más controlas vías han pasado de nosotros vamos a ir arrancando el avión yo no es de mí cuando entráramos en europa bueno y estoy por irme todas las tardes por europa después de caos bueno empezamos mal yo estoy haciendo el tour vfr de españa de ivao bueno pues con todo mi intención me conecto con los controladores y me dicen que siga comunicó a la hasta me vas a hacer un buen asiento si debe ser que no no es un tipo de vuelo que no interesamos no a los controladores tampoco sólo tienen el ifr son unos golosos si te siguen con su planificación de vuelta bueno pues nada muchas gracias por su atención bueno vamos a ver qué nos depara el destino hoy con el simulador bueno pues vamos saliendo cuando quieran por antigüedad en la pista no me has dejado terminar en la pista no se me ocurrirá a mí por favor no yo no me ofendo por esas cosas bueno eso no lo sabemos todavía tú vuelas tú vuelas tú vuelas tú vuelas chavalín yo no me voy a preocupar yo no me lo juro y el ese el 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 Para mí eres el avión fantasma Solo te veo las luces Eso ya pasaba el otro día ¿Te acuerdas? Sí, pues solo te digo A ver dónde estás Ya te veo salida Y ahora mismo estás llegando casi a la pista Yo hoy veo todos los aviones El último día veía uno fantasma también Y hoy os veo a los tres Es raro esto, ¿no? Porque el que ocurra un día de una forma o de otra Todavía es más raro Rastanura, X-Lay, Papay, C-4-6 Taxi, 2-Holing, Point, 3-3 Ha salido directo, ¿eh? Por la pista Por la 15 Ah, bueno, me he equivocado Pero bueno, ya está quedando en el aire Está el backtrack para frente Sí, dijo backtrack y salió directo Pero me ha sobrado a pista Me ha sobrado un centímetro Un centímetro de un grado Me ha faltado un centímetro, no te creas tú He llegado justo al filo Es que estaba mirando el litre en la misma Estaba viendo el 33 y bueno, pues se me ha ido por ahí Rastanura, doge de tráfico, X-Lay, Papay, C-4-6 Runway 3-3, 沒有-action Muy bien Rastanura, traffic information, X-Lapay, C-9-8 To Hotting Point, runway 3-3, X-Lapay, C-9-8 Rastanura, taxi, e taxi, troubles Si, 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 si. Gracias por ver el informe en Rapaico 928, R-33, para el takeoff. Gracias por ver el informe en Rapaico 928, R-33, para el informe de la información en Rapaico 928, R-33, para el informe de la información de Rapaico 928, R-33, para el informe de la información en Rapaico 928, R-33, para el informe de la información o no, no podemos ser la información en Rapaico 1028, como reports de la información, R-33, V tomo la transposal de laerstajes del año 631, laemit claridad sin 선, R-33, para el areno y n M my, En el ínter nada más pone que la 3.0 izquierda está con una cruz cerrada, ¿no? Ah, no sé, yo no veo nada en el ínter nada más de la última actualización, me parece todo hecho una hormiguita. Vale, vale, a mí me sale bien. Sí, la izquierda pone una cruz como atachada. Correcto, exactamente. Bueno, vamos a la derecha entonces. Ernesto, pasa tú porque estaba con una llamada de teléfono que no podía colgar y me he pasado de sitio, así que pasa y yo también creo después. No, pero si quieres ya gira porque yo todavía tengo que seguir un poco el downwind. Estoy, no, estoy a mitad del camino, Lucien. X-Lay, papá, I-C-O-1-1-1-1-1-1-1. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entras tú, Ernesto? Y bueno, sí, porque veo que tengo... Sí, está más cerca Aunque te veo ya bajando aquí Bueno, pero entra tú, yo creo que estoy atento también, yo ya está No, 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 no No, 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 no Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. Sí, el escenario también tiene una cruz en la 3-0 izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928 en final de runway 324 de chico, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 928. Algo de la trafic información, el rey papá ICO 728. Pues no me he fijado. Se levantaba como si fuera agua. Doha Traffic, Bayon Final, runway 610. Escuchando, voy a escuchar el Juvio Vector Telo. El Juvio Vector Telo. El Juvio Vector Telo. El Juvio Vector Telo. y ahí lo vamos aquí en el puerto hay un yatecito pequeño debe tener como 10 pisos por lo menos ¡Vamos! ¡Vamos! X news x Aquí en la ciudad hay un edificio que tiene un cartel inmenso que dice México No sé qué tendrás que ver Pero bueno, en el edificio hay un helicuerto arriba también No sé qué tendrás que ver 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 Cuidado con unos cables de la luz No sé qué tendrás que ver 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 No sé qué tendrás que ver